Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La Tele Revista de Salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos desde la Organización de Estudios Tropicales a quienes les agradecemos su espacio. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, le tengo una pregunta a usted. Cuando le menciona la palabra adicción, ¿qué se imagina? Si piensa solamente en drogas como marihuana, en los juegos de azar, déjeme decirle qué es más allá que eso. El día de hoy vamos a conocer y a profundizar sobre la temática de las adicciones, qué tipos de adicciones existen y cómo nos damos cuenta de que tenemos una adicción y más. Para adentrarnos en este tema está con nosotros la señora Priscila Espano Carazzo. Bienvenida. Muchas gracias, Adiola. Priscila es adictóloga de la Fundación Hazelden en Estados Unidos, especialista en educación comunitaria, prevención y tratamiento para la superación de multiadicciones y directora del Centro para el Desarrollo de la Salud y la Excelencia, conocido como Centro Paso a Paso. Bienvenida. Gracias. Doña Priscila, este tema es muy amplio, es un tema muy amplio. Me gustaría primero aclarar el concepto propiamente de la adicción. ¿Qué es una adicción? Una adicción es un proceso que puede llevar hasta el desarrollo de una enfermedad que es multicausal y multidimensional y afecta no solo a la persona que la presenta visiblemente, sino que a su entorno. La adicción en sí primaria de tratamiento fue el alcohol o el alcoholismo como enfermedad y los mismos conceptos se han aplicado hoy a múltiples otras adicciones que quiero aclarar. Cuando se dice multidimensional, mucha gente habla de químicas, alcohol, marihuana, cocaína, etc. Multidimensional es esa adicción entre personas, a objetos, a eventos o a circunstancias, que es como se ve la adicción hoy en día. Y para eso no solo son los estudios, por ejemplo, que yo empecé en Hazelden, sino que además hay que hacer una investigación multicentro en otras adicciones para llegar a una síntesis que va a enseñar la similitud que existen entre todas las adicciones más que sus diferencias. ¿Qué aspectos involucra una adicción? Mire, una adicción va gradualmente a deteriorar tanto la mente, las emociones, las altera, el espíritu y físicamente va a haber comportamientos de pérdida de control hacia algo o algo, como ya lo dije. Entonces la adicción no es que inicia desde un primer día, tiene un proceso y dependiendo el avance de ese proceso más rápido, más lento, también se involucra la genética de la persona. Ejemplo, si yo tengo una familia que hay mucho alcoholismo activo, por hablar de químicas, pues muy probablemente yo voy a tener una predisposición, y no es que toda la familia va a salir alcohólica, digamos, pero los que tienen la condición primaria del alcoholismo, o sea, es una genética específica en su cuerpo, la van a desarrollar más rápido que los que tal vez tienen un tío por allá, un abuelo, bisabuelo. Entonces la cercanía, también no solo la genética, sino la cercanía familiar tiene que ver mucho. ¿Aparecen en cualquier momento de la vida las adicciones? Mire, no tienen edad. Como no tienen edad, no tienen género, no tienen sexo, no tienen condición económica, y hemos visto personas, por ejemplo, que generan una adicción, mucho en químicas, que las he visto a los 70 años, señoras que nunca habían tomado, pero sí no tomaban, porque les afectaba mucho el licor. Y ya esto es un síntoma de la adicción. Quiero añadirle que la adicción es bipolar, o sea, que o es mucho o es nada. O una persona puede tomar mucho, jugar mucho, tener mucho sexo al inicio, porque hay una tolerancia al inicio en todas las adicciones, y gradualmente va perdiendo esa tolerancia, y al final con poco siente mucho. Y en todo aspecto, las adicciones son de opuestos. O jugaba mucho y dejó jugar, y ahora no quiero que nadie juegue. ¿Entiendes? Son estrellas. Yo quisiera, doña Priscila, que profundicemos en los elementos que facilitan una adicción en las personas. Bueno, número uno está la genética. Si estoy hablando en adicciones, por ejemplo, de los órdenes alimenticios, medicamentos, de juego, campas del cuerpo, que mucho es no solo el ambiente en que yo me crié, sino más bien la genética. Porque hemos visto personas en adopciones que cambian de ambiente y es bastante sano y no desarrollan adicción. Pero los que sí la desarrollaron, la genética era que eran, si fueran jugadores, hijos de jugadores. O sea, la genética tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho en la prevención, obviamente. Si nosotros tenemos conceptos invertidos sobre la adicción, eso va a facilitar que las poblaciones vean la adicción de una forma que no es. Por ejemplo, como usted lo dijo al inicio, se cree que la adicción son trojas, alcohol y drogas, y no se sabe que la adicción está dentro de la persona, nace adentro de la persona, en formas de pensar, inclusive sentir y actuar muy características. Si tenemos un sistema familiar adictivo, no todos tienen que desarrollar jamás una dependencia química, pero sí van a tener esas formas de actuar, esas creencias que son muy adictivas, son extremistas, rígidos, y con una serie de actitudes, tal vez, de control unos, y los otros se dejan controlar, dificultades en su estimación personal, en su realidad personal, no callan o gritan, se aíslan mucho, o necesitan de personas todo el tiempo para sentirse bien, o sea, o son, otra vez, o sumamente antidependientes, o muy dependientes. Necesitamos hacer una pausa, y ya ahorita regresamos, quédese ahí con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy estamos hablando acerca de algunos aspectos relacionados a las adicciones, y para eso nos acompaña la adictóloga Priscila Spano. Doña Priscila, estábamos hablando de esos aspectos que determinan las adicciones, hablamos de la parte genética, hablamos de la parte preventiva, educativa, ¿qué otro aspecto podríamos mencionar? Decir que también la parte política social es muy importante, porque si vos tenés bajos criterios o invertidos sobre lo que es el proceso y la adicción en sí, esa pérdida de control, y se le acusa a las personas de viciosas, de perseguirlas, como se dio, ejemplo, la guerra contra las drogas, obviamente tenía que avanzar, en las personas con la condición primaria. Ahora, si tenemos que se facilita una adicción, la familia, la familia puede ser país, también nos va a favorecer su progresión, no estoy hablando de que el facilitar tiene que ser, especialmente es cuando las personas se cansan, o sea, cuando ya se hizo un procedimiento, perseguir, facilitar, ven los extremos, pero no se tiene educación, digo yo que la educación y el tratamiento, a la enfermedad, no a los síntomas, porque dejar un síntoma no es tan difícil, el cambio de pensar, sentir y de actuar, para cambiar estilo de vida, es otra cosa, entonces eso debe tener, y algo importante, no solo pensar que la adicción visible, es la adicción problema, generalmente cuando vos ves una adicción, pueden haber dos o tres por debajo, entonces tenés que sacar diagnósticos, de qué tipo de adicciones, por ejemplo, debajo de una química, generalmente hay unas relaciones coadictivas, que empujan la química, puede haber trabajo excesivo, puede haber juego, entonces, qué quiere decir, que si no se tratan, entonces la química se va a fortalecer, cuando es válido utilizar el término, adicciones excesivas, o es redundante, si, hay algo de redundancia, yo lo cambiaría, porque la adicción son excesos, ya per se, yo lo cambiaría, porque adicción es un término más europeo, dependencia excesiva, que es la que puedes sustituir, es un término americano, yo lo sustituiría por dependencia excesiva, ahora, hablemos de los efectos, que causan las adicciones, las consecuencias, son muchos, yo creo que lo importante es hablar de las pérdidas, no solo las partes de deterioro físico, cognitivo, etcétera, que eso se habla mucho en libros, personalmente me gusta hablar de lo que no se habla, y el diario vivir con las adicciones, mira, las pérdidas económicas, pérdida de tiempo, pérdida de relaciones, pérdida de amistades, pérdida de trabajo, las pérdidas de salud, los efectos psicosomáticos de una adicción son increíbles, colitis, gastritis, todas las itis, por el estrés crónico que conlleva cualquiera de ellas, sea una adicción a persona, a objeto, a eventos, a circunstancias, así es que hay que tener en cuenta que también los procesos de luto para la recuperación de una adicción son muy importantes, porque han habido otra vez la palabra pérdidas, y es parte de la recuperación, darle a la persona todo un sistema terapéutico monitoreado para que pueda tener una buena recuperación, la abstinencia es lo que yo he visto, lo único que sirve para una adicción, ahora se habla mucho del programa de reducción al daño y lo comparto como un in between, digamos un intermedio entre las personas que no quieren ayuda y les das un tiempo para que se decidan, pero una adicción sin tratarse me va a llevar a situaciones muy graves, personales, mentales, emocionales y físicas, que probablemente como una enfermedad me puede llevar a perder la vida. Se habla de multiadicciones, ¿qué es eso? ¿y cómo se clasifican? Mira, aquí traje, para que lo vean más o menos, yo creo que es más fácil visualmente, se lo pongo así, no sé si se ve, si bien la adicción empezó por la dependencia química, como se la llama hoy, alcohol y otras drogas que cambian el estado de ánimo, que viene siendo como esta otra hojita que traigo aquí, la dependencia química, esta es dependencia química, empezó con el alcohol, aquí están los estudios, siguieron con fármacos, cigarrillo, comida, drogas ilegales que no tienen sentido, cualquier tipo de sustancia que cambie el estado de ánimo, para una persona vulnerable es lo mismo, hoy en día la adicción se le ve en múltiples formas de comportamiento, de pérdida de control en relaciones obsesivas, el trabajo excesivo, que la adicción se dice más aplaudida todas, pero que al final me puede llevar infartos, pérdida de familia, porque me obsesiono, con mi trabajo juego de poder, alto riesgo, violencia adictiva, desordens de apetito, sexuales, químicas, ya dije gasto excesivo, trampas del cuerpo, pantalla, la adicción en la tecnología se está hablando mucho, yo he visto que aquí el asunto es no dividir las adicciones, otra vez, es ver en qué se parecen para tratar la enfermedad de fondo. Propiamente doña Priscila, ¿qué características tienen las personas que presentan las adicciones? Mira, yo diría que son los opuestos, lo voy a poner así, o la persona es muy controladora o se deja controlar, la persona es muy rígida, o es demasiado amplia. ¿Y cómo se da cuenta la persona que tiene una adicción? Bueno, si yo he continuado, si logro darme cuenta, sí, porque la negación de la enfermedad es increíble, ¿verdad? Te hace minimizar, justificar, racionalizar el problema. Si yo logro, por ejemplo, preguntarle a mi familia, es que cuesta mucho, porque lo mirar lo primero, es una enfermedad muy espiritual también, entonces yo tengo que preguntarle a otros, ¿cómo me ven ustedes? Yo, ¿usted cree que yo tenga adicción al trabajo? Pues entonces le van a decir, si un montón de gente que la conoce, le dicen que probablemente usted es medio obsesiva, pues yo creo que hay algo de eso. La familia, muchas veces es la última en enterarse de una adicción, sobre todo las químicas, pero cuando lo dice, lo dice mal dicho. Entonces creo que hay cuestionarios, con mucho gusto podemos suministrarlos, porque cada adicción tiene un cuestionario diferente, pero sobre todo es cuando yo sigo repitiendo algo, a pesar de adversas consecuencias, y vuelvo y lo hago. Eso es como un tipo de insanidad ya, ¿verdad? Bueno, además de cómo podemos darnos cuenta, de que estamos cayendo en una adicción, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, yo diría que primero no se la juegue solo, no haga las cosas solo, porque he aprobado que la adicción es de las pocas, bueno, la verdad es que enfermedades mentales, que requieren no solo la atención terapéutica, sino una educación muy fuerte. Hay que entrar en todo, como si entraras en primer grado de escuela, solo que estás dirigiendo el campo adictivo. La adicción debe estudiarse, compartir en grupos las experiencias de otros, y la participación familiar, que es sumamente importante. ¿La adicción es diferente en términos de concepto, al abuso de sustancias? Totalmente, sí. Eso es otro enredito que yo oigo, que se habla de abuso como si fuera ya la adicción. En el abuso, las personas todavía tienen voluntad para escoger, o sea, no han perdido el control. Ustedes allá en casa, espérenos un momento, ya casi regresamos, vamos a una pausa. Bienvenidos. Hoy en Vivir Mejor, estamos hablando acerca del tema de las adicciones. A propósito de este tema, quisimos conocer qué tipo de adicción conocen algunas personas. Escuchemos. Entonces, algún ejemplo de adicción, ya digamos, en el tipo de salud, podría ser usar a las drogas, en algunos casos, a los juegos de PlayStation, no sé, o ese tipo de cosas, que aunque la persona tenga o quiera dejar de hacerlo, no puede por eso. Bueno, adicciones existen muchas, creo, verdad, el más común, creo que sería el alcoholismo, o la adicción a la queta, a la marihuana, al, ¿cómo se llama? A la cocaína, hay muchas. Ajá, hay tantos tipos de, al cristal, hay tantas drogas, que uno, pues, podría enumerar un montón. Una adicción para mí, es más que todo, como un ejemplo, la marihuana, sino que es algo que uno no, que uno no cuesta mucho salir de eso, verdad, es un vicio, más que todo, verdad, y, muchas personas caen en eso, para mí, y no, no creo que, que se salga fácil, verdad, una adicción, además la aerobina, la cocaína, son otros ejemplos. Para mí, la adicción, como más evidente, por lo menos, en la sociedad occidental, es como a la grasa, en general, y es como que la gente, siempre prefiere, como el huevo con más aceite, les encantan las papas fritas, todas esas cosas, y tal vez, se toma más como adicción, no sé, la mota, o cosas así, y. Bueno, para mí, una adicción actual, es el celular, actualmente, las personas, parecen que no saben, qué hacer, si no están con su celular, y cuando lo olviden, en casa, como que se sienten, fuera de lugar, entonces, yo creo que eso es una adicción, muy actual, y muy, de nuestros días, por ejemplo, algunas pastillas, para decir algo, la acetaminofén, que ese todo mundo, hace la receta, para cualquier cosa, entonces, creo que, ese es un tipo de adicción, inclusive, hay drogas, o bueno, adicciones, en realidad, que no tienen que ser externas, como por ejemplo, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía, y todo este tipo de adicciones, que para mí, la adicción es como, el abuso, de, de algo, que te provoque placer, continúen con más, de vivir mejor, gracias, gracias, a ustedes, por continuar, con nosotros, el día de hoy, estamos conversando, con la adictóloga, Priscila, hispano, acerca de las características, y los efectos, de las adicciones, en las personas, y bueno, retomemos, estamos en el proceso, que conllevan las personas, cuando están en, en la adicción, las etapas, de este, de este problema, Usted decía, que normalmente, cualquier adicción, cualquiera, empieza con tolerancia, por eso, a mí la palabra, recreativa, no deje preocuparme, para las poblaciones, vulnerables, porque no hay, ninguna adicción, que no empiece, con recreación, ahora que todos, lleguen a ser adictos, no lo estoy diciendo, pero si para la población, adicta, que creo que debe ser, muy alta, porque imagínate, que si se dio una guerra, contra la droga, solo por los adictos, a químicas, imagínate, todos los adictos, que deben haber, entonces, hay una persona, generalmente, que tiene cualquier tipo, de adicción, sobre todo, las coadictivas, las relaciones, coadictivas, amorosas, verdad, que son terribles, o interpersonales, en general, alrededor, se impactan 10 personas, entonces, multiplicado, las personas, presentan tolerancia, al inicio, eso te permite, sin ninguna adicción, va a empezar, sintiéndote mal, un jugador, entra a un casino, va a ganar, una persona, adicta a las compras, va a entrar a la tienda, y se va a llevar, los mejores artículos, la persona, que tiene, cualquier, cuestiones de pantalla, le va a ir muy bien, porque le ayuda, muchos estudios, etcétera, ahora, todos, otra vez, no es que van a desarrollar, lo que estoy hablando, abuso, es de este punto, hasta aquí, hasta la mitad, de esta culpa, esta se llama la curva, el doctor Jemnick, ella va avanzando, primero un abuso, que es cuando las personas, si algunas, están haciendo actos, cometiendo actos, que van contra ellas mismas, que es lo que es la adicción, y lo repiten, van a decir, no fácilmente, pero si van a decir, ya no más, ya no vuelvo a jugar, ya he perdido, ya no vuelvo a comprar, más de la cuenta, porque no tengo plata, para el diario de mi casa, etcétera, el adicto no, el adicto sigue, para abajo, porque cree que no es adicto, ahí está el detalle, y la familia, generalmente, la adicción, también funciona, esta misma curva, en la familia, generalmente, la familia, no se da cuenta, de la adicción, de un ser querido, ni siquiera, en esta etapa, se va dando cuenta, aquí abajo, ya cuando la adicción, está muy adentro, entonces, ves, de aquí para abajo, es como decir, 37 grados, de calentura, y empieza a bajar, con pérdidas de salud, con pérdidas de rutina, con hasta pérdidas de trabajo, y pérdida de la vida, porque la adicción, y lamentablemente, sí tengo que decirlo, aunque las personas, con la adicción, tienen maravillosas, habilidades, son muy inteligentes, pero de no tratarla, pueden terminar con su vida, sea un accidente, o en el suicidio, yo quisiera, doña Priscila, que ahondáramos, por una cuestión, también de tiempo, en cómo salir de ahí, que implica salir de ahí, número uno, y número dos, que, porque sabemos, que no es solo la persona, la que tiene la adicción, que el rol, la familia, que el rol tiene la familia, y que otros, factores protectores, podríamos incluir, cuando trabajamos, el tema de la salud. mira, yo digo, muchísimo Fabiola, la educación, amplia, no verde, que es la educación verde, quedarnos hablando, alcohol y drogas, alcohol y drogas, y se acabó, de la enfermedad de fondo, porque si he visto, que es poco se conoce, hemos dado seminarios, inclusive a especialistas, si no es que no están de acuerdo, que es mucha gente, están de acuerdo, pero no saben que es, primero, aprender que es esta enfermedad, de que se trata, todas las aristas, que conlleva, segundo, que las personas, de las familias, las familiares, de esa persona, con una adicción, también se integren, al tratamiento, aprendan, primero, porque se dan cuenta, se van a dar cuenta, que estaban reaccionando, a muchas cosas, y no accionando, entonces, por ellas mismas, se van a descubrir, adicciones propias, en ellos mismos, digamos, un alcohólico, se le puede intervenir, por su alcohol, pero resulta, que la familia, está adicta, al alcohol, y a la persona, esas dos cosas, emocionalmente, ves, entonces, empiezan a darse cuenta, de otras adicciones, digo, que los niños, de pequeños, esta educación, también, es muy importante, yo no la veo, en el país, no se está dando, una prevención, solo químicas, como te digo, y aún enredadas, que me tienen, nos tienen muy preocupados, a nosotros, por eso, estamos también, en parte, colaborando, en lo que podamos, en que los jóvenes, pues, se les está diciendo, que sustancias, no son nocivas, y si son, para esta población, vulnerable, y ahora, la excusa, es que las están usando, y no me digan nada, porque dicen, que son hasta medicina. Ajá, doña Priscila, retomemos, identifico, que un miembro de mi familia, o yo misma, estoy en un tema de adicción, vinculado a un tema de adicción, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cuál es mi primer paso? Bueno, digamos, para la familia, el primer paso es, yo diría, si la persona está en mucha negación, es educarse para una intervención, en esa intervención, tienen que tener cuatro o cinco personas, nunca lo hagan todos, solos, perdón, y aprender, obviamente, que es la adicción, entre todos, y cómo intervenir. Luego, la persona, cuando se interviene, tiene altas posibilidades, aquello de que una persona, si no quiere ayuda, no se puede hacer nada, ya eso no, no existe. Hoy en día, si nosotros podemos intervenir bien, si hay un centro interventor, claro que sí se puede, ahora, eso no es que sea para el 100% de la población, como ninguna, la recuperación de ninguna enfermedad crónica lo es, habrán personas que no quieren del todo, y tal vez llevan su tiempo, que es donde están los programas de reducción del daño, mucho leer, como te digo, tener la humildad de darme cuenta, que si yo le pido a un ser querido que cambie, el primero que tiene que cambiar soy yo, ves, entonces, entrar en ese tipo de relación, y ver a la persona con una adicción, una persona sumamente inteligente, que hace tonteras, porque no conoce, además se le llama la enfermedad de los inteligentes. Es perder el miedo, o tener respeto, es como me vinculo con esa persona, cuál es la mejor reacción, frente a esa persona. Si yo entro atacando a un adicto, minimizándolo, viéndolo como de menos, pero yo creo que lo primero es que si yo veo, que yo tengo las características adictivas, tal vez no las mismas que tiene ese adicto, y le hablo de mí, a ese adicto, por ejemplo, ya me he dado cuenta que la adicción, no es que vos la tenés a un hijo, es que yo también la tengo, porque estoy perdiendo el control, me estoy obsesionando con vos, yo estoy aprendiendo, es más, esa fue lo que se hizo para que se diga el primer tratamiento en 1935, una persona con una adicción, que tiene una recaída, llama a otra, no escucha, y juntos después empiezan un tratamiento. Si yo me pongo, si soy moralista, si lo ataco de vicioso, que cómo es que nadie en la familia hace lo que él hace, y lo único que estoy haciendo es empujando a la adicción. Ya para cerrar, tenemos ya que cerrar una última recomendación en términos de educar, reeducar en el tema de las adicciones a las personas que nos están viendo en sus casas, doña Piscina. Bueno, yo sigo insistiendo, la enfermedad es lo que tenemos que aprender, segundo, así como dije, eso de controlar a ese ser querido, tan nocivo es adaptarse a la adicción de esa persona, si es una adicción de violencia, por ejemplo, que la persona tiene actos repetidos de violencia, no se le va a permitir que lo sigan haciendo, ya me cansé y que haga lo que quiera, no. De nuevo, solo aprendiendo, yo estudié psicología, y la única forma para mí conocer de adicciones, fue haber pasado una experiencia, porque vi con personas también muy adictas, y vi el problema en mí, me dieron medicamentos de género adictivo, yo decía que no había problema, porque no eran, qué sé yo, cocaína y heroína y todo eso, igual dependiente química, y es lo que estamos aquí compartiendo. Básicamente sí, nuestra responsabilidad de educarnos en el tema. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final del programa, agradecerle su compañía y su expertiz, y muchísimas gracias a ustedes allá en sus casas, recuerden vernos durante, en los diferentes horarios, durante la semana, y recuerden que siempre hay un tiempo para vivir mejor. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!